Luis, cuéntame, ¿cuál es tu experiencia el antes y el después con el nuevo escape moda en tu Pulsar 200 NS? La verdad es que los que tenemos 200 NS sabemos que no suena a nada en realidad, no suena a nada y algo que me gusta a mí es el sonido en las motos, así que le pedí a mi compadre Miguel para que le fabricara uno de sus escapes moda, a pedido, que sonara grave y despacito pero no tan chillón y se cumplió el aspecto, digamos, lo que yo quería es lo que estoy conforme ahora Bien, bueno, nuestro amigo Luis quería que lo escucharan porque al igual que muchos motociclistas no es tan solo por meter bulla, lo que pasa es que es un sistema de seguridad, el automovilista no lo escucha Entonces, muchas veces realizan maniobras de imprevisto y no ven el motociclista o no lo escuchan trayendo consecuencias fatales Ya Luis, a ver, echa a andar tu moto si no la tienes enganchada y mangueala un poquito para que sin activar la alarma, por supuesto para que nuestros seguidores la escuchen Gracias